Poesía, música y pintura, y todo organizado por el Centro Multicultural de Calgary. Así es Ignacio, tuvimos la oportunidad de estar ahí, muy interesante. Se expusieron artistas de todos los países a nivel internacional, y los países latinoamericanos no podían faltar como lo vimos en las escenas. También tuvimos la oportunidad de escuchar poesía del Silk Road, esta área en Asia, muy interesante, y alguna demostración de danza. Por cierto, les quiero comentar amigos, que el 23 de septiembre es el tercer evento del Silk Road, de 6 a 8 de la noche, en la librería central, que se encuentra enfrente de la Plaza Olímpica, así que están cordialmente invitados. Y bueno, ahora vamos a una nota traída por nuestro compañero Ignacio Salvati, que fue a la Asociación de Colombianos, y nos trae una nota muy interesante del show que se llama Butifar. Amigos de Como en Casa Calgary, el Centro Escandinavo hoy es el lugar indicado en una noche de verano, un verano fresco, y como a la noche refresca, bien lo decimos, necesitamos darle un poco más de calor. Para eso se presenta, por primera vez, en exclusiva, para Como en Casa Calgary, y para del todo la comunidad, principalmente colombianos, pero de toda Latinoamérica, el grupo Butifarra, un show que promete un crecimiento, una diversión total, acompañado con comida, con música, con baile, todo lo que uno puede pedir para un ambiente latino como los mejores. Así que vamos a disfrutarlo, los invitamos a entrar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Como en Casa Calgary, posiblemente hoy nos vamos a encontrar con uno de los mejores espectáculos que las tierras de Alberta puedan ofrecer nunca, nada más y nada menos que el debut del gran conjunto Butifarra Show. Y vamos a dejar que se presenten ellos mismos. Por favor, tipo, gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cuáles son sus nombres? Alejandro, Jorge, John Jairo y César. Un saludo muy especial a todas las nenas que nos están esperando afuera para el gran show del año. ¡Butifarra Show! Y exactamente este show, ¿qué es exactamente lo que va a ofrecer este mundo? Ok, Butifarra Show nació un día, todos nuestros amigos con nuestras esposas, estábamos reunidos alrededor de unos traguitos bien ricos, y ellas se quejaban de que no existía un espectáculo para ellas, que ellas no tenían nada que hacer. En ese momento, pues, decidimos pasarnos en el centro de la sala y empezamos a molestarlas, y ahí por tanto nació Putifarra Show. Aquí estamos, y esas ideas de función, aquí estamos todos. Excelente. Y esta noche, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta noche vamos a ver un gran show lleno de sensualidad, lleno de algo de humor, y también ardiente, sobre todo para las mujeres. Estamos un poquito nerviosos porque creemos que algunas se van a enloquecer con nosotros, entonces, pues, tenemos varias personas encargadas de la seguridad porque nos complica un poco esta situación. Pero bueno, eso es algo que vamos a superar, y bueno, vamos a ver qué va a llegar después de esto, ya estamos hablando de contratos muy grandes, presentaciones en el exterior, y esto va para grande. Sí, seguro que va para grande, porque, bueno, esta carrera parece que no tiene fin. ¿A dónde, a dónde nos lleva al futuro? Próximamente, a Red Bird. O a la canción. Bueno, estamos seguros de que eso no va a pasar. Y el nombre de Comuncazacalga, y de toda la gente que está presente hoy, y de los que lo van a poder disfrutar a través de nuestras cámaras, le agradecemos mucho, le deseamos la mejor de la suerte. ¿Algún mensaje para la audiencia? Usted también está bienvenido y te veo a Multifarra, porque necesitamos otro miembro, entonces, el cual me quiera como su gusto. Muchísimas gracias. Y ahora nos despedimos, porque está por llegar el momento más esperado de la noche. Multifarra Show se presenta en Calgary por primera vez, y como en casa Calgary, va a ser testigo. Multifarra Show se presenta en Calgary. Multifarra Show se presenta en Calgary. Multifarra Show se presenta en Calgary. No! knapp ¡Gracias! 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 Mucha diversión se vivió en la Asociación de Colombianos en Calgary. Me hubiera gustado estar ahí, pero lamentablemente no pude. Pero alguien de nuestro staff sí estuvo, nuestro compañero Ignacio Salvati. ¿Cómo estuvo la diversión en ese día? Y tuve un tiempo espectacular, la pasamos bárbaro. Déjenme agradecer desde ya a Sandra Vélez, a César Castillo y a toda la gente que estuvo presente y la verdad vivimos un momento espectacular. Show, música, la comida, probé unas arepas, unas empanadas increíbles. Nuestro productor fue identificado por su origen mexicano al solicitar picante al pedir la comida. Pero nosotros queremos estar seguros de continuar presenciando y disfrutando de estos eventos. Así es, esperamos asistir a más de ellos próximamente. Déjame hacerte una pregunta, Salvati. ¿Tú sabes cuál es la relación entre Colombia y la estampida en Calgary? Hay una relación muy estrecha, me parece. Bueno, yo te voy a explicar en unos momentos. Te traigo un regalo proveniente de Colombia. Hace un año aproximadamente entrevistaste a la leyenda de la cumbia Aniceto Molina y te mando un regalo para que lo utilices durante la estampida. Precisamente como en Casa Calgary estamos preparándonos para estos eventos y aquí en televisión hago entrega de este presente de parte de Aniceto Molina para Ignacio Salvati para que use un sombrero estilo cowboy colombiano durante la estampida. Bueno, muchísimas gracias, me encanta este regalo clásico tradicional, sombrero sabanero y lo voy a portar, lo voy a vestir de la mejor manera. Pero asimismo tengo un regalo por tiempos de la estampida. No estamos seguros de la categoría de llanero solitario, pero de cualquier modo le hacemos entrega a Jaime Hernández del sombrero oficial de la estampida en Como en Casa Calgary. Muchas gracias Ignacio por este presente. Pero bueno, continuamos con lo más esperado de este programa, con lo más espectacular, la entrevista al maestro Roberto Minchuk llevada a cabo por nuestro compañero Ignacio Salvati. Vamos a ver la segunda parte de esta entrevista.